Hola de nuevo chicos y chicas. Bueno, vamos a seguir con el tema 10 de análisis de los sectores financieros de la empresa. Ya hemos visto el análisis patrimonial, en la pasada sesión estuvimos viendo el fondo de maniobra dentro del análisis financiero y en esta segunda sesión vamos a ver las situaciones financieras, el segundo punto de esta parte del tema. Bueno, en la pasada sesión, como digo, estuvimos viendo el fondo de maniobra. ¿Vale? Gracias al fondo de maniobra podemos hacer un análisis de cuáles son las posibles situaciones financieras que tiene la empresa. Ya vimos que podríamos tener un fondo de maniobra positivo y podríamos tener un fondo de maniobra negativo. ¿Vale? En base a esto podemos ver otras, cuáles son las situaciones en las que se puede encontrar la empresa. Pues fijaros, tenemos 5 situaciones. La primera es la situación de estabilidad financiera total. Aquí os he puesto así como un poquito a modo de resumen. ¿Vale? Que en esta situación de estabilidad financiera total fijaros que el pasivo es cero. No hay pasivo. La empresa no tiene ninguna deuda. ¿Vale? Por tanto, en el balance de situación, en la parte del patrimonio neto y pasivo, el pasivo es cero. Por lo tanto, el activo total es igual al total patrimonio neto. ¿Vale? ¿Cuál sería la segunda situación? La segunda situación es en la cual tenemos un fondo de maniobra positivo y es en la que le llamamos estabilidad financiera normal. Es una situación de equilibrio patrimonial. ¿Vale? Es la situación ideal. La estabilidad financiera normal. Una tercera situación es en la cual tenemos un fondo de maniobra negativo. ¿Vale? Y esta situación se le llama situación de suspensión de pago. Pues lo comentábamos en la clase anterior, en la sesión anterior, que esa situación está, es una situación ya peligrosa. ¿Vale? No es buena esa situación de fondo de maniobra negativo. La cuarta situación es peor. Como veis, vamos de mejor a peor. Aunque la situación de estabilidad financiera total, esta situación, tampoco es la ideal. ¿Vale? No es muy buena. En la cuarta situación tenemos un desequilibrio financiero a largo plazo. ¿Vale? Y aquí fijaros que en la primera el pasivo era cero, deudas cero y en esta el patrimonio neto es cero. No hay recursos propios. ¿Vale? No hay recursos propios. En esta situación todo el activo es igual a todo el pasivo. ¿Vale? Una situación tremendamente peligrosa. Y por último ya está el remate de la mala situación, que sería una situación de quiebra, en la cual no solo no hay recursos propios, no solo no hay patrimonio neto, sino que además el pasivo es superior al activo. ¿Vale? El pasivo es superior al activo. Y me diréis, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo cuadra el balance? Bueno, pues aquí no es que cuadra el balance. Aquí es que la empresa ha ido acumulando pérdidas de tal manera que el pasivo es superior al activo. Debe más dinero del que tiene invertido. ¿Vale? Aun liquidando todo lo que tiene en el activo, no puede hacer frente a las deudas y obligaciones de pago que tiene contraída la empresa. ¿Vale? Bueno, pues vamos a verlas de una en una, todas estas situaciones. La primera situación que hemos comentado es la situación de estabilidad financiera total. Fijaros, aquí como he comentado ya, el todo el activo, el activo corriente de corto plazo y el activo no corriente de largo plazo. Esto no funciona, ¿vale? No lo he enchufado, por eso no funcionaba. ¿Vale? El activo de corto plazo y el activo a largo plazo está financiado en su totalidad con recursos propios, ¿vale? Con capital y reservas. ¿Vale? Entonces, la estabilidad es total porque obviamente no hay nada que devolver, no hay dinero que devolver. ¿Vale? Fijaros, todo el patrimonio neto está financiando a todo el activo no corriente activo de largo plazo y activo de corto plazo. ¿Vale? Por tanto, ¿a qué es igual el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra es todo esto. ¿Vale? El fondo de maniobra es la totalidad del activo corriente. ¿Vale? No hay pasivo. ¿Vale? Diréis, bueno, pues perfecto, ¿no? Es la situación perfecta para la empresa. Bueno, pues no, porque realmente no está desaprovechando la rentabilidad. ¿Vale? No es tan ideal que todo se financie con recursos propios. ¿Vale? Se está perdiendo rentabilidad. No es la situación ideal. ¿Vale? Sí, hay estabilidad absoluta, la empresa no corre ningún riesgo, pero podría ser más rentable de lo que está siendo en esta situación. ¿Vale? La situación de estabilidad financiera normal. ¿Vale? Esta sí que es la ideal. En este caso, el patrimonio neto y el pasivo no corriente están financiando una parte del activo no corriente, no, perdón, la totalidad del activo no corriente y una parte del activo corriente. ¿Vale? Por tanto, en este caso, el fondo de maniobra es positivo. ¿Vale? La dimensión de este fondo de maniobra, pues depende del tipo de empresa. ¿Vale? Depende del sector al que pertenezca la empresa, depende de la actividad de la empresa. Interesa que este fondo de maniobra sea mayor o menor, pero siempre interesa que sea mayor que cero. ¿Vale? Que sea un fondo de maniobra positivo. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros. Esta es la situación que comentábamos en el fondo de maniobra positivo. ¿Vale? El activo corriente o activo de corto plazo es superior al pasivo de corto plazo. ¿Vale? Por tanto, hay una parte de recursos permanentes que están financiando una parte del activo de corto plazo. Esa parte de activo de corto plazo que a pesar de ser de corto plazo y de tener una duración en principio inferior al año, pero que sí que tiene cierta estabilidad en la empresa. ¿Vale? Y os comentaba en la clase anterior, pues una parte de las existencias, los stocks de seguridad, necesitar recursos para poder financiar a los clientes. ¿Vale? Entonces, esta situación es la ideal. ¿Vale? En esa situación hay una mayor rentabilidad de la empresa. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente situación? Bueno, pues una situación de suspensión de pagos. En este caso, la empresa tiene problemas de liquidez a corto plazo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra es negativo, ¿vale? Por tanto, el activo corriente es superior al pasivo corriente. ¿Vale? Esta situación no es buena. ¿Vale? Las deudas a corto plazo son superiores al activo de corto plazo. Liquidando todas las inversiones existencias en existencias, en realizable y en disponible, no tiene para hacer frente a las deudas de corto plazo. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo en el gráfico. ¿Vale? Si liquidamos todo el activo a corto plazo o activo corriente, no tiene para hacer frente a todas las deudas a corto plazo. ¿Vale? Repito, acordaros, aquí tenemos existencias, los derechos de cobro y el disponible. Si la empresa lo vende todo y cobra todos los derechos de cobro a los clientes, ni siquiera tiene para poder hacer frente a todas las deudas a corto plazo. ¿Vale? Por eso el fondo de maniobra es negativo. ¿Vale? Hay una parte, tendríamos que vender una parte de las inversiones a largo plazo para poder hacer frente a estas deudas de corto plazo. Imaginaros que la empresa tuviera que vender un edificio para poder hacer frente al pago de las nóminas, por ejemplo, que es una deuda o una obligación de pago a corto plazo. ¿Vale? Eso es terrible. ¿Vale? Por eso se le llama situación de sustención de pagos. La siguiente situación, el desequilibrio financiero a largo plazo. Esta situación todavía es peor. ¿Vale? En este caso la empresa está descapitalizada. Tiene problemas de solvencia. ¿Vale? No tiene recursos propios. ¿Vale? Toda la financiación es pasivo. ¿Vale? Y por tanto, como dice aquí, la situación de quiebra está muy próxima. ¿Vale? Fijaros, es terrible. No tiene nada de recursos propios. No tiene patrimonio neto. Y por tanto, todo el activo es igual a todo el pasivo. Fijaros, aquí lo vemos gráficamente, se ve muy bien. ¿Vale? Todo el activo está financiado con el pasivo. No hay patrimonio neto. ¿Vale? Esto es terrible. ¿Vale? Todo lo que tiene, lo debe. ¿Vale? Imaginaros en una familia que tiene un coche, tiene una casa, pero lo debe todo. Lo debe todo. ¿Vale? En esta situación corre muchísimo riesgo. Aquí está, pues, si hablamos de una familia. ¿Vale? Lo debe todo. Está en riesgo de que le echen de su casa. Está en riesgo real de desahucio. ¿Vale? Esta situación es tremendamente peligrosa. Bueno, pues, ya nos vamos a la situación, el extremo. ¿Vale? Aquí, no solo no tienen patrimonio, ¿vale? No solo el patrimonio es cero, sino que en este caso es negativo. ¿Vale? El patrimonio neto, perdón, al revés. El patrimonio neto, oh, no. Esto. El patrimonio neto es negativo. ¿Vale? Los recursos propios, como os pone aquí, los recursos propios son negativos. ¿Vale? El activo es inferior al pasivo. Lo debe todo. Pero es que además de que lo debe todo, tiene pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Vale? Esto es tremendo. Aún haciendo, aún liquidando. Si vende todo su activo a corto plazo y vende todo su activo a largo plazo, si vende toda su maquinaria, si vende los edificios, si vende el terreno, si lo vende todo, no tiene todavía para hacer frente a todo el pasivo y a recuperar las pérdidas acumuladas. ¿Vale? Es decir, hay una parte de activo que es ficticio porque se está financiando con pérdidas. ¿Vale? Es decir, si lo vende todo, igual podría hacer frente al pasivo, a las deudas y a las obligaciones de pago, pero estaría acumulando pérdidas. ¿Vale? Esta situación es la peor. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, pues en las dos últimas situaciones es complejo. Fijaros. En la situación de estabilidad financiera total, yo os decía que no era la situación ideal, hay un exceso de financiación propia. ¿Vale? Porque la empresa se está financiando solo con recursos propios. ¿Vale? Tiene una total seguridad, pero no se puede beneficiar de un posible efecto positivo del endeudamiento. ¿Vale? Es decir, no está siendo totalmente rentable. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que se le podría recomendar a la empresa? Pues que se endeude moderadamente para utilizar capitales ajenos y así aumentar la rentabilidad. ¿Vale? Acordaros de cuando veíamos en economía de primer curso el coste de oportunidad. ¿Vale? Ahí es donde está perdiendo rentabilidad la empresa. Si la empresa se financia en su totalidad con recursos propios, la financiación en su totalidad con recursos propios, acordaros que cuando se financia en la totalidad con recursos propios está incurriendo en un coste de oportunidad. ¿Vale? El coste de oportunidad. ¿Por qué? Porque podría estar acometiendo inversiones rentables con esos recursos propios. ¿Vale? Por eso está dejando de ser, de tener la rentabilidad óptima. ¿Vale? Porque está incurriendo en un coste de oportunidad por no invertir estos recursos propios en otras inversiones rentables. ¿Vale? Por eso no está aprovechando la rentabilidad al máximo. ¿Vale? Sería ideal que se endeudara al menos un poco. ¿Vale? ¿Cuál es la estabilidad financiera normal? Pues ya decíamos que en este caso tenemos un fondo de maniobra positivo. ¿Vale? Es la situación ideal. Esta sí es la situación ideal para la empresa. Y en este caso lo único que tiene que hacer es vigilar que el volumen de ese fondo de maniobra sea el ideal para la actividad de la empresa. Ya he comentado anteriormente que depende de a qué se dedique la empresa interesa que este fondo de maniobra sea mayor o menor. Pero siempre que sea positivo. ¿Vale? La situación de suspensión de pagos. Bueno, pues en esta situación de suspensión de pagos el fondo de maniobra es negativo. Esta situación ya no es buena. ¿Vale? Por lo tanto no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. Por lo tanto lo que le tenemos que recomendar es que amplíe, intente negociar el pago con los proveedores que son deudas a corto plazo. ¿Vale? Interesa que renegocie las deudas a corto plazo y que las pase a deudas a largo plazo. ¿Vale? De esa manera podría mejorar su situación de tesorería, de liquidez y también podría renegociar las deudas con los acreedores. ¿Vale? Debe de renegociar las deudas con proveedores y las deudas con acreedores para intentar traspasar deudas de corto plazo que las traspase a deudas a largo plazo. ¿Vale? De esa manera podría transformar este fondo de maniobra negativo transformarlo en un fondo de maniobra positivo. ¿Vale? Esta situación es difícil pero tiene solución. ¿Vale? Esto sí que lo realizan muchísimas empresas. La siguiente situación, bueno, pues esta ya es más complicada. En este caso tiene un fondo de maniobra negativo pero además está acumulando pérdidas. ¿Vale? El patrimonio neto es cero, no tiene nada de recursos propios. ¿Vale? El activo es igual al pasivo, por lo tanto la empresa está totalmente descapitalizada. ¿Vale? En este caso tiene que intentar a toda costa renegociar las deudas. ¿Vale? Con los acreedores y o otra opción podría ser aumentar el capital. ¿Vale? Que recurra a emitir acciones, por ejemplo, ¿vale? Para aumentar el capital o que los propios propietarios de la empresa hicieran aportaciones de capital. ¿Vale? De esa manera podría tener, por lo menos, en este caso el patrimonio neto es cero, en este caso si aumenta el capital ya podría tener una parte de patrimonio neto. Otra opción sería renegociar estas deudas con acreedores y, por ejemplo, podría proponer a esos acreedores que sean accionistas de la empresa, por ejemplo. ¿Vale? Que estos acreedores pasen de ser acreedores a que pasen a ser propietarios de la empresa. ¿Vale? ¿Cómo? Pues ofreciéndoles transformar esas deudas en capital. ¿Vale? Que esas deudas ya no sean deudas sino que sean acciones, por ejemplo. ¿Vale? Pero claro, eso también es muy complejo porque a ver qué acreedor, si ha perdido la confianza en la empresa, qué acreedor va a estar dispuesto a hacerse accionista de una empresa que no sabe gestionar sus recursos hasta el punto de llegar a tener un patrimonio neto cero. ¿Vale? Es complicado. Esto es complicado. Transformar a los acreedores en accionistas es muy complicado. Sería más fácil, ¿vale? Aumentar el capital. ¿Vale? Cambiar de ese patrimonio neto cero a que sea un patrimonio neto positivo por lo menos. ¿Vale? Y por último, la situación de quiebra, esta es casi imposible de solucionar. ¿Vale? Aquí tiene una solución muy difícil, como dice aquí, una opción sería aumentar el capital. Pero claro, si los empresarios y los propietarios han dejado llegar a esta situación de acumulación de pérdidas, es muy difícil que vayan a tener recursos para que estén dispuestos a aumentar el capital. ¿Vale? Que incluso los propietarios estén dispuestos a aumentar el capital cuando no han sabido gestionar todo esto, pues es realmente difícil. ¿Vale? Podrían redefinir la actividad, ¿vale? Cambiar de actividad, cambiar de objetivos, cambiar de tipo de productos, en fin. Aquí lo general es que la empresa desaparezca. ¿Vale? En esta situación de quiebra, lo más probable es que la empresa desaparezca directamente. ¿Vale? Porque hay una descapitalización absoluta, se ha perdido totalmente la solvencia y además lo que es peor, se ha perdido totalmente la credibilidad de los gestores de la empresa, ¿vale? Es una situación límite. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.